Muy bien, muchas gracias. Estamos del retorno 8 de la mañana con 12 minutos en toda Bolivia, 8 con 12 minutos y es importante lo que vamos abordando. Y justamente en el tema de las facturas de luz, de las facturas de agua, ¿qué es lo que va ocurriendo? Y vamos a hacer esta introducción en esta mañana, juntamente a nuestra entrevistada que gentilmente está acá presente en los estudios, ¿no vía Zoom? Claro que sí. No queremos desalitar o desacreditar que el Zoom es malo, ¿no? Por diferentes aspectos nos lleva a conectarnos y poder tener buena información. Mabel Monge se encuentra acá en los estudios de Canal 49. Y un gusto de poder tenerla, Mabel Monge, ex ministra de Aguas, acá en los estudios. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Es un gusto estar nuevamente en el canal, un canal que, como decía hace un momento, va creciendo por la transparencia, la claridad, el análisis objetivo que presentan diferentes programas. Muchas gracias. Nos ha ido viendo entonces. Sí, yo los veo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Realmente, le decía también internamente, la verdad sale a la luz y vamos mostrando siempre la verdad y habilitando la línea telefónica y dando paso a la gente que realmente va viviendo diferentes injusticias a estas alturas. Así es. Sí, prácticamente en la Ciudad del Alto, una ciudad revolucionaria que va analizando los diferentes contextos y eso es lo emocionante, lo rico de la ciudad del Alto porque prácticamente en todos los escenarios vecinales, sindicales, se va haciendo un análisis de coyuntura y eso enriquece la posición del alteño. El alteño va un metro, dos metros de distancia respecto a la coyuntura. Entonces, me parece muy importante nuestra ciudad, me parece muy importante los liderazgos que están emergiendo últimamente y me parece importante también la posición de la gente, de nuestros vecinos y vecinas que viven en la Ciudad del Alto. Ahí estamos, justamente esta joven ciudad que, como usted dice, avanzando uno, dos pasos agigantados y con un desarrollo grande, ya con sus profesionales propios también en esta joven ciudad. Así es. Licenciada Mabel Monge, el tema de las facturas del agua y luz, ¿qué es lo que va ocurriendo? Usted ha estado de cerca viviendo en pasadas gestiones estos incrementos y decrementos. En este último tiempo, acerca de la pandemia que se ha ido viendo, que ha habido una reducción o un apoyo de parte del gobierno para que no se pueda pagar al 100% las facturas de agua y luz. Pero en la actualidad ya nos están sumando aquello, ¿qué es lo que va ocurriendo? ¿Qué es lo que vamos viendo? Este comportamiento de incremento en las facturas. Yo estimo que ha habido una propuesta demagógica de parte del gobierno transitorio al afirmar que los servicios básicos no iban a ser pagados por una cierta cantidad, un cierto número de consumos de metros cúbicos en el caso del agua y en el caso de la luz lo propio. ¿Por qué? Este tiene una lógica porque los servicios básicos que tenemos, llámese agua, luz, prácticamente tienen un valor de tarifa solidaria en la Ciudad del Alto, dependiendo mucho del consumo. Entonces, en el agua, en la luz igual. Esta es una conquista que se la obtuvo en la gestión 2010-2012 de la Federación de Juntas Vecinales después de haber hecho el análisis del museo de cuánto de población tenemos en la Ciudad del Alto y qué zonas, qué distritos básicamente son los que deberían o debieron ver. Entonces, como decía, y ahora, el resultado, hemos comunicado en alguno de los casos, claro, haciendo la suma y viendo a los vecinos, esto habría que decir a la Federación de Juntas Vecinales y a todas las entidades que nos protegen, que hay que ver el consumo, el historial del consumo. Y resulta que, como en mi caso, consumí los mismos metros cúbicos en el caso del agua y en el caso de la luz, lo propio, pero me subieron tres veces más. Cuando se les consulta a los que vienen a medir, claro, nos responden y nos dicen esto, tienen que ir a hablar a la central, pero si hacemos un cálculo de que es 1.20 el metro cúbico de agua y hemos consumido 23 metros cúbicos, por decir algo, tendríamos que tener una tarifa más o menos de 25 bolivianos, pero resulta que nos sale 70, 80 en alguno de los casos y eso nos parece totalmente irregular, irracional, porque por eso le decía en esta lógica esta medida que lanzó la presidenta transitoria demagógica, sabiendo que estos servicios tienen tarifas diferenciadas, solidarias, tarifa comercial, etcétera, tienen, están al límite en el pago, no hay un plus, digamos, no hay algo remanente con el cual la empresa pueda sustentarse y en este caso estamos viendo la realidad objetiva de que nos cobran, como si fuese un pago retroactivo. Ya, entonces esa es la realidad que está viviendo la población en estos momentos con esa factura sorpresiva que le llega, en el caso yo le decía el 100%, pero ahora es triplicada, usted me dice en las facturas que incluso le pasó a usted con la factura que le llegó, entonces es como los diferendos que hemos ido viendo, a base de la lucha del pueblo, se tuvo que realmente realizar y hasta que se pronuncie la ASFI se ha tenido que cumplir aquello con los bancos, con algunos bancos, con algunos no, en el tema también del bono igual se ha ido esperando. En esto en sí, en otras palabras, fue, me engaño para todos. Así es, demagogia, demagogia para hacer ver a la población que se está yendo con una política pública que beneficia a la clase más desfavorecida. Sin embargo, si hacemos el estudio de los estados financieros que tiene tanto de La Paz como EPSAS, vamos a ver que ahí está la lógica para que ahora se nos suban las tarifas y tengamos unas facturas realmente elevadísimas. Es por eso que habría que recomendar a la Federación de Juntas Vecinales de que haga este reclamo, de que vea por qué ha subido la factura y cuáles son las razones fundamentadas de esta subida y cuál es la respuesta que nos puede dar, el resultado que nos puede dar ambas empresas. Preocupante esta situación que va viviendo la población. De nuevo, este engaño correspondiente así que yo lo voy mencionando, Mabel. Sanciones se vendrán más adelante porque así, así por así el pueblo no puede ser engañado en esta situación. Realmente hay la molestia correspondiente. Tenemos más temas que abordar en esta mañana y aprovechando su presencia acerca de los levantamientos cívicos que se va presentando en Santa Cruz y en Cochabamba. Esto cambiando de página porque ahí está la respuesta. ¿Por qué la subida? Porque nos están cobrando de los anteriores meses. Más claro. Mis amigos, acerca de los levantamientos, pronunciamientos y cabildos que existen en los diferentes departamentos. ¿Cuál es su percepción con todo aquello después de los resultados de las elecciones que ahora se va pidiendo a las unidades policiales que se amotinen u otras cosas irregulares que a la fecha la población y la gente no quiere, ya quiere, pasa a estas alturas. ¿Cuál es su percepción de estos cabildos? Mire, son conductas de pronto irracionales porque el 18 de octubre el pueblo boliviano se ha manifestado en las urnas y se ha manifestado en el sentido de que quería trabajar, de que quería progresar, de que tenía derecho al acceso a la educación, de que quería básicamente mejorar sus condiciones de vida. Y en la democracia, vivimos una democracia representativa, participativa, se deben aceptar los resultados. Y cuando no aceptamos los resultados, estamos entrando a una irracionalidad que ya va de por medio, no sé si usted vio, que incluso se está involucrando a la religión. Entonces, ahí vemos cómo estos grupos que no aceptan la derrota en las urnas están tomando una dirección desde todo punto de vista errónea, porque vemos que todas las acciones que ellos realizan definitivamente no coinciden con el espíritu democrático que nos han venido diciendo durante este último año, pidiendo más antes democracia, que la democracia se nos está muriendo, que se nos está robando la democracia en las elecciones pasadas. Entonces, ahora vemos estas conductas absolutamente ilógicas, irracionales. Hay una búsqueda del poder que coincide precisamente, yo leí antes de venir, coincide con lo que está sucediendo en algunos lugares de América Latina y del mundo. ¿En qué consiste esto? El poder por el poder a través de la religión. No todas las religiones, sino una religión ortodoxa que quiere tomar el poder. No importa cómo, pero quiere tomar el poder. Se olvidan de la población, se olvidan de este referente democrático y por lo tanto vemos este tipo de reacciones. ¿Cuál es esta corriente? La religión y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque siempre ellos van a buscar un ente superior. En este caso estaríamos hablando de las Fuerzas Armadas por el uso de la fuerza, etc. Es una lógica, una dinámica política que se está llevando a cabo en gran parte del mundo y precisamente en Bolivia, cuando el año pasado ingresó la presidenta transitoria a la toma del Palacio de Gobierno, fue con su Biblia. Entonces, como no han podido mantenerse en el poder por los mismos errores que ellos cometieron, ahora están buscando otra lógica, otra dinámica. Y esa dinámica naturalmente perjudica a la población. La población quiere trabajar. ¿Cuál es nuestro futuro para los jóvenes? ¿Qué futuro tienen los jóvenes? Aquí estamos provocando, queriendo provocar una espiral de violencia que no coincide con el espíritu democrático de la población. En realidad, lo que nos va mostrando en esta situación en los levantamientos cívicos de diferentes grupos, no en su mayoría, en los diferentes departamentos. No en todos, hablamos por el momento en dos, en Santa Cruz y parte de Cochabamba. Muy bien, vamos a habilitar la línea telefónica, por favor. ¿Sí? ¿Participamos con la población? ¿Con usted, mi amigo televidente? ¿Habilitamos nuestra línea telefónica y cuál es su opinión sobre estos temas que vamos abordando? Acá con Mabel Monge, exministra de Aguas, y sobre estos temas de los levantamientos cívicos. A estas alturas, ya terminando el año, después de la pandemia, después de esta crisis económica que ha vivido la población, población que ha sido abandonada en su mayoría, tanto en el tema salud, en el tema económico, ¿no? Pidiendo a gritos y demás, que les apoyen con bonos. Aquí hay gente que realmente lo necesita y no ha tenido un ingreso. No así de aquellos que han sido asalariados y que han estado de forma tranquila percibiendo su salario cada mes. Esas familias que han estado de forma estable, pero que sí ha afectado de gran manera, inclusive a empresarios y microempresarios, esta pandemia, Mabel. Así es, no se han generado políticas públicas que coadyuven al sostenimiento económico de la población. Y a mí me preocupa muchísimo la Ciudad del Alto, porque en la Ciudad del Alto el 90% de la población vive de la venta del comercio informal. Mabel, en ese tema de lo que hablas, la mayoría vende. Sí. Grandes empresarios son vendedores. Sí. Desde una caserita hasta un empresario grande que realmente perdieron en este tiempo. Vamos con la llamada, por favor. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Hola, muy buenos días. Le hablo desde aquí de San Cata Distrito, que mi nombre es Carlos. En respecto a estos señores, de los pititas, que dicen, son ya exageradamente estos señores. Yo he visto ayer exactamente en la televisión que hablaban unos señores melenudos, como dicen los señores blancoides, extranjeros, croatas. Esos señores no son bolivianos, esos señores son extranjeros, que vienen aquí a Bolivia a distorsionar. Vienen a levantar esas pititas, lo que decimos nosotros. Vienen aquí a... No quieren los señores, señores, que Bolivia progresemos. Quieren, señores, ellos quieren que ciense de todo esto, lo que tenemos en Bolivia. Ya están mirando ya en Uyuni que tenemos el salar de Uyuni, todas esas cosas que tenemos. Ya están mirando a esos señores blancoides. Yo he visto ayer exactamente en la televisión, esos señores no son bolivianos, son croatas extranjeros, que nos quieren ocupar nuestra riqueza en Bolivia. Eso quieren estos señores. Por eso le digo al pueblo boliviano, no le haremos caso a estos señores. Si es posible, Bolivia entero, nos vamos a calentar, los vamos a ir a sacar a estos señores croatas. No queremos extranjeros, queremos netos bolivianos que gobiernen Bolivia. No queremos, como ha venido a gobernar Goni, que ha hecho, ha matado a personal. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo desde Sencat, Carlos, también Tocayo, ahí estamos. Es la opinión de la población. Bueno, tal vez no vamos a rescatar aquello de que sean blancos o demás, porque tenemos gente de ojos verdes, tan originarios de diferentes provincias del Departamento también de La Paz. Así es. Yo creo que estamos viviendo en una irracionalidad, como decía hace un momento, de la población. Hay una búsqueda de poder, pero el poder ya lo ha dado el pueblo, al ganador. Luis Arce Gómez ha ganado. Por lo tanto, hay que respetar qué se está buscando con esto, convulsionar el país, hacer que existan más empobrecidas, clase más empobrecida, que el alto se paralice, porque el alto, pues, vivimos de la actividad comercial. Así es. ¿Cómo vamos a superar todo esto? La actividad comercial detenida, no hay movimiento económico, y por lo tanto no va a haber inversión en el Estado boliviano. Y ahí estamos, si tenemos más opiniones, vamos con la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Quiero saludarlos con mucho cariño y aprecio especialmente a Voz TV, que es el canal de la vanguardia. Esta nueva ciudad está en pleno desarrollo. Y también a la señorita que está en ahí, acompañándole. Quiero decirles respecto de estos individuos llamados pititas, que muchos de ellos todavía piensan que están en la época colonial, que pueden seguir colonizando a los pueblos. Nosotros los bolivianos hemos trabajado desde el mil, mil quinientos para liberarnos hasta mil ochocientos y cinco. Después nos hemos liberado último con las últimas chiesas del Pacífico, de la chiesa del Chaco, también la chiesa del gas, del agua, todo eso. Porque estos individuos de los anteriores gobiernos eran los que administraban. Y después de la segunda chiesa mundial que han llegado desde 1940, estos yugoslavos llamados croatas, serbios, esegodinos, todos estos individuos, han pensado que nos iban a manejar fácilmente. Nosotros los bolivianos, más que todo en el Alto Perú, hemos expulsado a un gran imperio que es español. Y estos individuos, estos badulakes, bajos, llamados pititas, que viven en Santa Cruz, en nuestras tierras fiscales, los vamos a votar también, que tengan mucho en cuenta. Ahora ha ganado un hermano llamado Luis Arce Catacora. Él es el nuevo presidente. Y si no lo van a poner de presidente, nosotros el pueblo lo vamos a sentar en la silla presidencial. Y a estos individuos los vamos a votar de canto. Porque ya es el colmo. No respetan nada. Con religiones quieren apabullarnos. Gran Bretaña es uno de los países que es libre la religión, igual en Estados Unidos. Queridos de Canal 49, quiero saludarles porque son los valientes que viven en el Alto. Muy buenos días, hasta luego. Muy bien, muchas gracias por su opinión, a nuestro amigo televidente que está con nosotros. Realmente es la opinión de la población que se va mostrando. Enseguida una llamada más, por favor, antes de irnos a una pausa, y despedir a Mabel Monge que está gentilmente acá como invitada, muy especial en nuestros estudios. Carlos, el sentir del vecino de la ciudad del Alto resume todo lo que el alteño piensa. Hemos tenido una votación muy interesante en la ciudad del Alto, 68%. ¿Qué significa eso, señor vecino? Que de 10 vecinos, 7 votaron por Luis Arce. Que 7 vecinos y vecinas están de acuerdo con las propuestas económicas, políticas y sociales de Luis Arce Catacora. Por lo tanto, yo creo que es el momento de decir a la población que hay que ver el 8 de noviembre que el presidente esté sentado y a partir de ese día se pueda desarrollar, se pueda elaborar políticas públicas para el beneficio de la población. La población que demanda trabajo, que demanda desarrollo, que demanda satisfacción de sus necesidades más apremiantes. Vamos con la siguiente llamada. Sí, adelante. Muchas gracias por la espera, nuestro amigo o amiga que está al otro lado de la línea. Buenos días. Muy buenos días, hermanos. Yo soy Rosmery Mamani, de Distrito 8. Lamentable lo que usted estaba informando, hermano, del municipio. La verdad, eso es lo que hemos vivido los cinco años, la gestión de Soberdad Chapetón. Ahora ya es más evidente cómo no cumple fechas, no hace gestión, no hace trabajo. Estos cinco años hemos sido la ciudad más abandonada. No nos han dado presupuestos, los colegios hasta ahora no se están ejecutando poas, no se están haciendo nada, hermano. Y la verdad, uno sorprende por qué los dirigentes no dicen nada. No se escucha nada de los dirigentes. Parece que ya los hubiera comprado el municipio porque a veces sorprende su silencio, ¿no? Que no digan nada, que los pasajes se están subiendo a lo que quiere el chofer. Nadie ya nos protege, no podemos quejarnos a nadie. Un día ya están yendo con de aquí dos bolivianos, dos cincuenta. En la noche ya es otro precio. Y yo, aquí ya se hace lo que quieren, la ciudad del alto, ya no hay control, ya no hay nada. Entonces, hermano, yo digo, es así la gestión de Soberdad Chapetón, cómo está acabando y es evidente. Y muchas gracias, hermano. Sobre el tema acerca del incumplimiento, se ha quedado en una entrevista junto al secretario de Gobernanza que se iba a hacer efectiva la entrega para este 3 de noviembre, pero a la fecha no hay nada. Y tampoco no hay la regularización de los pasajes con el transporte. No hay ese apoyo a la población que realmente la está viviendo, pero de negras, diríamos. Acá en la ciudad del alto específicamente, yo le hablaba antes de empezar este programa. Y con esta opinión última que nos brinda esta televidente, Mavera. Lamentable, Carlos, porque hemos visto en estos últimos cinco años un total abandono por parte del municipio. Y yo digo a la dirigencia, tenemos un presupuesto de mil millones, quinientos mil para la ciudad del alto. ¿Qué han sido de nuestras obras distritales, de nuestras obras zonales, de las obras que tienen que ver con educación? ¿Dónde está nuestro presupuesto? ¿Dónde se ha destinado? No encuentro la lógica. Los años pasados se tenía por lo menos obras, embellecimiento por lo menos de la cara de la ciudad del alto. Me refiero a la autopista final, autopista, el puente. Había, por lo menos uno se consolaba y decía, hay unas jardineras bien cuidadas. Ahora vemos, es absolutamente, me animo a decir, la peor gestión edil que hemos tenido en la ciudad del alto. Una gestión totalmente fuera de línea de desarrollo, sin planificación estratégica. Absolutamente decepcionante. Uno se pregunta, ¿por qué? Pero si las perspectivas de Soledad Chapetón eran altas, ¿cómo es que no ha podido desarrollar ningún proyecto importante? Más bien hemos visto los proyectos paralizados. Me refiero a la casa del municipio. La Jachauta. La Jachauta. Tantas obras paralizadas. Imodal. La terminal. Están por concluir, me indican, pero esto siempre para diciembre va a ser esto. O sea, esperar el último día siempre hasta que va a salir la alcaldesa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo me acuerdo mucho de las diferentes gestiones con las cuales he trabajado, porque también fui dirigente vecinal. ¿Esto era el 2010 cuando usted era dirigente? Sí, tengo muchos años, he hecho muchos años de dirigencia. Y ahí veíamos, por ejemplo, teníamos nuestros POAS, y nuestros POAS eran pues sagrados que deberíamos haber cumplido, y había un grado de exigibilidad muy grande, Carlos. ¿Había esas veces la división de las FEJUV como ahora existe? No, había una sola FEJUV, una FEJUV fuerte, poderosa, que hemos pedido pues que incluso se nos haga una explicación muy minuciosa de cómo son nuestros presupuestos y cómo podemos aspirar a tener mayor cantidad de presupuesto. La gestión que está concluyendo. No hizo la auditoría técnica, la auditoría jurídica, ni la auditoría económica, y tenemos un municipio totalmente desarticulado, desinstitucionalizado, falta de obras, un descontento generalizado de la población. No lo dice Mavermoje, lo dice el vecino de a pie, no hay absolutamente nada. Totalmente desolada nuestra situación como ciudad del alto, cinco años de retroceso que hemos vivido en la población alteña, Carlos. Realmente lo dijo, lo dijo y alguien lo tenía que decir. Bueno, y acá estamos. Mavermoje, muchas gracias por su visita, agradecido por su tiempo, especialmente importante los temas que hemos ido abordando en el transcurso de estos minutos que nos brindó. Muchas gracias, Carlos, agradecer al canal y dispuesta para cualquier convocatoria. Señoras y señores, tenemos mucho más. Mis amigos acá en Voz TV El Alto, Canal 49, tu programa El Pueblo Informa. Tenemos invitados, exdirigentes también que se vienen acá al canal y también estaremos con ellos en instantes, nada más. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!